El alemán Francisco Cirque estableció en Juticalpa la más fuerte e influyente casa de comercio de todo Olancho. Ubicada en un hermoso inmueble de estilo neoclásico, este centro comercial vendía toda clase de artículos para la vida cotidiana y servía como una institución bancaria, llegando a tener sucursales en Catacamas, Hualaco y Salamá. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Carías confiscó los bienes a personas de origen germánico. Es en este momento donde la Casa Cirque pasa a ser propiedad del estado de Honduras y en las décadas siguientes fue ocupada por diversas dependencias gubernamentales como la comandancia de armas, la gobernación política, el telégrafo, el correo, el Instituto Nacional Agrario y Hondutel. El 12 de marzo de 1993, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se traspasa oficialmente el inmueble a la Sociedad Cultural de Juticalpa para que sirva como sede de organización y como casa de la cultura, desempeñando tal función hasta nuestros días. La construcción pertenece al inventario de bienes inmuebles culturales de Honduras y fue declarado monumento nacional mediante acuerdo número 497 el 26 de octubre de 1994. Alberga la Biblioteca Clementina Suárez, un museo y galería de arte. Cuenta también con exposiciones artísticas, grupos de teatro y se imparten clases de música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!